Hoy deberíamos estar hablando de un paso importante que da Rosario Central en su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ningún equipo argentino perdió esta semana por Copa. Sí, bueno, pero pasa a segundo plano lo que fue el jugado triunfo de Central, el duro triunfo de Central frente a Peñarol, porque cuando se termina el partido, los jugadores de Peñarol, en un partido que estuvo marcado por la violencia, porque ya en la previa hubo incidentes entre los hinchas de Central y los hinchas de Peñarol, los jugadores de Peñarol se acercaron a saludar a su gente, recordemos que hay público visitante en Copa Libertadores, y Maxi Olivera, lateral de Peñarol, recibió un piedrazo. Tan grave fue la situación que además de verlo sangrando, cuando llega al vestuario se desmaya, lo tuvieron que llevar al hospital a realizarle estudios por suerte, está todo bien, pero a partir de ahora empieza otra película que tiene que ver con la sanción que va a recibir Rosario Central por estos hechos. Bueno, ahí está, mirá, el posteo de Maxi Olivera, Agus. Estoy bien, gracias por los mensajes, más allá del dolor y unos puntos de sutura, todo bien. Bien, dolido por el resultado que creemos, merecíamos algo más, pero con mucha bronca por el pésimo trato que recibió nuestra hinchada, nuestra gente, una vergüenza, pero todos juntos vamos a dar pelea en todos lados. Un partido muy caliente, dicho sea de paso, en los 90 minutos o lo que se jugó, porque la sensación cuando terminó, cuando pitó el árbitro por cómo venía la cosa, era que se iban a agarrar los jugadores entre ellos. El partido bravo. Esto pasó en la previa, con la hinchada de Peñarol ubicada en la primera bandeja del gigante de Arroyito. Acá todavía faltaba una hora para el arranque de partido. Sí, sí. ¿Y por qué abajo los visitantes? Y le tiran vallas desde arriba. Porque Rosario Central sacó ese protector de acrílico que tenían varios clubes, donde impedían que puedas arrojarle agua a la tribuna de abajo. Como lo sacaron, tuvieron la brillante idea de poner vallas. Ahora vamos a hablar con Rodrigo Mendoza, que estuvo ayer en la cancha. Lo que te cuentan en Rosario es que ya en la previa estaba la cosa caldeada. Esperá, recordá que hubo un protocolo que se le dio a los hinchas uruguayos para que tuvieran cuidado en Rosario, porque lo entendían zona peligrosa. Claro, todo lo que se está viviendo en Rosario. Pero mirá estas imágenes, son actos criminales. Esta valla cae en la cabeza de un hincha que está abajo de Peñarol y lo mata. ¿Cómo no cayó además en la cabeza de uno? Es increíble, ¿no? Había hinchas que sufrieron, cortes, que obviamente habían sido agredidos, que tuvieron que ser atendidos. ¿Sabés dónde fueron atendidos? ¿A dónde? En la misma tribuna. No pudieron llevarlos a la enfermería del club. Hay una médica muy joven, unos 20, 25 años, que tuvo que trasladarse a la tribuna de Peñarol a riesgo de ser agredida para atender a los hinchas lesionados. Acá hay de todo, ¿eh? Acá hay. Para mi gusto, impericia de la seguridad. Sí. Acá hay una idea muy loca de que los visitantes vayan abajo y que arriba encima ya vaya. El tema es este. Ya con estas imágenes empezábamos a imaginar sanción fuerte para Central. Con las imágenes de la previa. Qué fuerte. Y esto pasa después del encuentro. Se termina el partido, los jugadores de Peñarol van a saludar a su hinchada. Y desde la platea de Central, la que está atrás de los bancos... Ahí está el impacto. Le tiran un piedrazo a Oliveira. Sí. Sí, no queda claro qué es lo que le impacta, pero no importa. Bueno, Conmebol te muestra esta foto. Sí. Sí, Conmebol muestra una piedra. Después del partido, Mayada hablaba de un encendedor. Claro, por eso te digo. Los que estábamos viendo el partido, pensamos, insisto, que cuando pitaba el árbitro se agarraban los jugadores. Porque estaban muy calientes los uruguayos. Los de Central inteligentemente no querían entrar en ese juego, pero los estaban buscando, cara a cara, empujones, mucho insulto. Sin embargo, no pasó. Cada uno dejó por su lado. Era como que Oliveira. Esto no fue una desgracia por este casualidad. ¿Un centímetro más adentro? Por dos centímetros. Tierra de lo que sí es. Yo no creo que haya sido un encendedor. Un encendedor no te cortas. Total. Bueno, para Conmebol después muestra la piedra, que ahora la vamos a ver. Es una... Bueno, por suerte el chico está bien, después pudo postear eso, pero... Es una agresión a un futbolista en un campo de juego. O sea, vía piedra, vía valla. Cuesta encontrar antecedentes cercanos en partidos de Conmebol en donde un futbolista se ha agredido de esta manera en una cancha. Cercano en sus últimos años. Claro. ¿Qué le pasa a una persona que va a la cancha a arrojar un piedrazo? ¿Sabés qué pasa? Mirá, esta es la piedra que supuestamente es la que le arrojaron. Correcto. Esto es lo que ya cuenta como parte del informe, Germán. Los informes de los comisarios y los veedores de Conmebol son durísimos. Hablan de fallas de la organización. Sí, sí. Hablan de fallas del operativo policial. Hablan de... Yo te diría que algunos errores con intención por parte de gente que estuvo a cargo del operativo. Pero ahí se acasa central y hablamos solamente de seguridad. Es el huevo de la ballina. Central que te dice yo pago un operativo para que no entre una piedra. Sí. Es culpa de la policía. Aguirre dijo anoche también en el programa de Retamoso que la ida hacia el estadio que dura 15 minutos se hizo más prolongada, casi 35. Algo típico que te pasan... Claro, que te pasean. Que te pasean un poco, que por ahí recibís algunos piedras. Eso es típico ya de todos los años. Recordemos que... Esto no es típico. Para la Conmebol, siempre recordando lo que pasó en aquel Boca-River en el 2015. Sí. Lo que pasa en el campo de juego es responsabilidad de los clubes. Sí, del club organizador. Claro, del club que organiza el partido. Digo por esto que vos marcás, de lo que puede llegar a venir. ¿Qué fue lo que descubrió o lo que interpretó aquella vez Conmebol para dejar afuera Boca? Que había existido connivencia por parte de gente del club para con la persona que agrega a los futbolistas de River. Claro. A mí me cuesta, creo que la sesión tiene que ser muy dura, pero me cuesta ver que acá hay connivencia del club. El club se equivocó en un montón de cosas, claramente. Ahora, yo no sé si Rosario Central hizo la vista gorda para que un tipo entre una piedra y agregue a un jugador de Peñarol. Me parece que no. Pero más allá de la piedra, digo, la piedra le pudo haber sacado el ojo a un jugador. Sí. Pero las vallas pudieron haber matado a alguien. ¿Quién pone las vallas ahí? ¿Quién las puso? ¿Quién ordenó que en la tribuna de arriba haya vallas cuando los visitantes están abajo? ¿Quién? El tema es que arranca ahí. ¿El visitante dijo algo? ¿Lo sabía? Si hay algo feo para el público visitante, sobre todo entre Argentina y Uruguay, o mismo en Brasil, muchachos. No nos olvidemos de todo lo que sucede en la previa, en la llegada de la gente a la cancha. Chile también, ¿eh? Que algo, sí, que eso nos sucedió, según tengo entendido, acá en Argentina. Solamente en las imágenes que estamos viendo. Ahora, recordemos, cuando Boca fue a jugar a Uruguay la última vez. No, ir a jugar a Brasil casi siempre es para la gente, es un maltrato total. Hay una cuestión que hay que empezar a erradicar desde algún lado. No creo que Central haya... Esto que mencionó Germán. Viene un loco con una de piedra. Está bien. A ver, muchachos. ¿No se identificó al... Bueno, Central lanzó un... Un comunicado, ahora lo vamos a ver, justamente tratando de ver quién fue el responsable de la agresión a Olivera. El tema, esto que vos marcás, de las agresiones que se dan en Brasil, por lo general se da entre la policía y la gente, entre una parcialidad local y una visitante. Yo creo que acá el agravante, pensando en la sanción que pueda llegar a recibir Rosario Central, está totalmente relacionada con la agresión al futbolista. Porque a Olivera lo agreden en la cancha. No es que lo agreden llegando al estadio o lo agreden en el hotel. Pero el hecho de que haya sido después el partido no cambia... Bueno, el... Pregunto. A mí lo que me dice alguien que trabajó en Conmebol... Lamentablemente tenemos que fijarnos en esto. Es que pensando en la sanción... Claro. Es clave que el partido se haya terminado. Porque si el jugador dice, no puedo continuar, retiramos el equipo de la cancha, agarrate. Van todos a tribunal, ¿no? La sanción al equipo. De última se puede sancionar el estadio. Bueno, es que... Pero no el retirar al equipo de la competencia. Y ahora vamos a hablar de cuáles son las posibilidades que maneja Conmebol, pensando en lo que seguramente va a presentar Peñarol, más allá del informe del comisario. Mirá lo que es el comunicado que acaba de lanzar Rosario Central. Conmebol, evidentemente, también con mucha velocidad, pensando en anticiparse a lo que puede ser la sanción de Conmebol. El club atlético Rosario Central informa que, debido a los repudiables e inadmisibles hechos suscitados en el partido de ayer, se encuentra revisando las cámaras y controles de acceso a efectos de identificar de manera inmediata a aquellos simpatizantes que hubieran incitado y o protagonizado incidentes y o actos de violencia. Una vez identificados, se los sancionará conforme a las más estrictas pautas legales y reglamentarias. ¿Qué quiere decir este comunicado del Central? Me parece un poco, pensando en lo que se puede llegar a venir. Estamos buscando responsables. Hay un responsable individual. Sí, sí, sí. Yo te lo voy a entregar. Al que vamos a ser responsables de esta situación. Bueno, antecedente de eso, River con el hincha que hizo gestos racistas aquella vez a la parcialidad de un club brasileño. Se lo identificó, se lo expulsó, se le aplicó derecho a admisión y River logró reducir la multa económica. San Lorenzo está buscando ahora. Es lo que probablemente haga San Lorenzo con lo que pasó en Palmeiras. Nosotros vivimos en el estilo de Chacarita. ¿Y hace poco con Copa Argentina? Los mismos hinchas lo identificaron y lo descargaron. Y le dijeron que se vaya a la tribuna. El partido de Copa Argentina suspendido. Acaba de arrancar una reunión entre dirigentes de Central. Sí. Están terminando de revisar las cámaras de seguridad y está el departamento de legales porque ya saben que más allá de la presentación que va a hacer Peñarol, Conmebol inició una carpeta disciplinaria. Por lo cual va a ser clave lo que pueda conseguir de material más allá de la determinación que tome con el hincha para ver si la piedra estaba en el estadio, si la persona le ingresó de afuera, si rompió algo en el baño de la platea y ahí consiguió la piedra, si alguien le dio una piedra de afuera. Todo eso va a ser clave para determinar, insisto con esto, Peñarol va por todo. ¿Qué quiere decir por todo? Es que, Germán, desde que el hincha de Peñarol entra o ingresa al estadio y te ubican ahí abajo ya sabés que vas a perder. Está bien, pero una cosa son los hinchas y otra es la agresión a los turistas. De esto, porque la sanción va a caer sobre la agresión al jugador, pero si no hubiese existido eso, también no hubiese podido ser suspendidas a parte de la tribuna por Conmebol. Sí, claro que sí, yo creo que es algo que va a pasar también. Hay un error en conjunto con quien organiza y quien ubica a la gente ahí y quien le pone la valla. Bueno, ya vamos a ver antecedentes, vamos a hablar de la posible sanción que puede sufrir Central. Vos decís, Germán, Peñarol va por todo. ¿Qué quiere decir ir por todo? Peñarol tiene sobre la mesa el antecedente boca. O sea, lo quiere sacar Peñarol o quiere sacar a... Acá hay algo que explicar. Peñarol no puede pedir. No puede pedir sanción. No puede pedir, yo quiero esta sanción. Peñarol dice, pasó todo esto. Le manda la carpeta con toda Conmebol y Conmebol dice, bueno, a ver, para nosotros es sanción económica, es clausura de tribuna, es clausura de estadio, es reducción en aforo, es dado por partido perdido o es expulsión de la Copa. Todo eso que vos decís, nosotros en pantalla tenemos el artículo 64. Son todas las posibles sanciones que puede sufrir Central, que puede ir desde una advertencia, algo que no creemos, o un apercibimiento porque fue al menos seguramente mayor, hasta la descalificación, que sería lo peor para Central de esta Copa Libertadores. Pero saben los dirigentes de Peñarol que tienen esa carta. A ver, Peñarol es un club que está muy politizado, que el club está bajo el mando de Nacho Rullo, que es un presidente muy presidencialista, que está muy apuntado por el resto de los dirigentes que están afuera. Y saben que esta es una carta que pueden poner para mostrar también un poco de peso en Conmebol. Bueno, porque nos pusimos a pensar, ¿hay antecedentes de esto en Conmebol? Ahora los vamos a ver, pero primero escuchemos al técnico de Peñarol, a Diego Aguirre, que habló ayer a la noche en Teice Sports. ¿Cómo está Maxi, Diego? Bueno, recién llegó, le dieron puntos en la herida y estaba un poquito aturdido. Por suerte no le fracturaron un hueso o cosas así. A Maxi se lo llevaron y bueno, ahora volvió, pero bueno, estaba bastante agitado todo el ambiente. ¿Peñarol puede pedir los puntos por esto que pasó? Ah, no tengo ni idea, creíme que no tengo ni idea. Creíme que no tengo ni idea, no lo sé, no sé cómo es el tema reglamentario por este tipo de cosas. La verdad que no, pasaron cosas que no están buenas y... Pero ya está, queda como que me quiero agarrar de algo que no me interesa, ¿entendés? Fue al lado del ojo, sí, fue grave, pero bueno, ya está, ya está. Se verá en las próximas horas, ¿viste? No lo sé, no lo sé. Por suerte, Maxi... O sea, podría haber sido una desgracia mucho más grande, sin ninguna duda. Vamos a saludar a Marcelo Areco, que es exdirigente de Peñarol y que estuvo ayer en la cancha. Marcelo, querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bien, bien. Acá repasando un poco lo que ocurrió ayer en Rosario, ¿vos estuviste ahí? Estuve en la tribuna, en la cabecera. Sí. Bueno, sos parte entonces de esa gente que, me imagino, la sorpresa cuando empezaron a ver que de arriba caía de todo, entre tantas cosas como vallas, ¿no? Sí. El problema empieza cuando tenés un sector que es para 2.000 personas y venden 4.000 entradas. O sea, había más gente de la capacidad. No, no había más gente. Había el doble. Había el doble. Estaba prácticamente lleno cuando cayeron las vallas, pero luego que caen las vallas, llegan 40 ómnibus de Peñarol, lo cual son otros 2.000 hinchas. Quiere decir que lo que vos veías en la cancha eran 2.000 personas en la tribuna y 2.000 personas dentro del estadio, bajo la tribuna y en las escaleras. Vendieron el doble de entrada de la capacidad que estaba asignada al visitante. Ahí empieza el problema. El segundo problema es poner la gente local encima y con 5 ó 6 seguridad privados a cuidarlos, que cuando la gente de Central se lo propuso, simplemente los empujó y agredió. Sí. Sí, o sea, me imagino... Algo totalmente... Sí, que hay mucha gente de Peñarol que ni siquiera vio el partido, porque si había 2.000 lugares... No, no, nosotros no vimos nada. Yo llegué a las 5 de la tarde, por lo cual estaba con dos de mis hijos, mi hija menor, justo a 50 centímetros donde cayeron las valles, que es un problema gravísimo, pero luego se produce una estampida, porque la gente se quiere alejar de los proyectiles y de las cosas que caen, y ahí hubo muchos golpes, muchos lastimados, no graves en ese momento, pero bueno, en ese momento que nosotros queremos todos salir del alcance de los proyectiles, porque están llegando todos los buses con la gente, más gente de Peñarol. Entonces se produce una conmoción muy grande bajo la tribuna donde hay, te repito, el doble de gente. Después las cosas, la gente se empieza a distribuir y hay 2.000 personas mirando la cancha en el sector y 2.000 personas dentro de la tribuna en las escaleras. Y ahí vivimos todas las 2 horas sin ver ni un centímetro de pasto los 2.000 que estábamos adentro. Bueno, o sea, por lo que contás, no terminó en una desgracia de milagro lo que pasó ayer. No, no, claro, no. Fue una cosa increíble, bueno, heridos, cortes, porque claro, la gente se irrita, y yo lo pienso, si la valla que cayó a 50 centímetros de mi hija le cae en la cabeza, ¿cómo estaría yo? Y bueno, la gente se puso mal y obviamente se enardece porque se siente hacinada, se siente engañada, se siente agredida, y cuando reacciona le tiran gases lacrimógenos. Entonces, bueno, ahí vino un poco un espíritu de solidaridad de la gente que se dio cuenta que estaba en una situación grave, que nos ayudamos entre todos y que aguantamos unas 4 horas apilados bajo la tribuna, esperando que terminara. Afuera incluso había gente de central que no había entrado, que se estaba apedreando con la policía, entonces tampoco era seguro salir. Y bueno, todos tenemos la sensación de que es algo muy evitable. Si vos mirás el aforo que se le da a los visitantes, se puede regular muy sencillamente la venta de entradas. Lógico. Pero el afán recaudatorio a veces genera que puedan pasar estas cosas. Ahora, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Vale vender mil entradas más? No, no, claro que no. Marcelo, vos fuiste dirigente de Peñarol. No sé si tenés vínculo o relación con la dirigencia actual, pero quiero consultarte si hablaste con ellos pensando en lo que ocurrió después del partido, en lo que ocurrió en la previa de lo que estábamos hablando, lo que puede llegar a pasar, no solo con la cancha central, sino con la participación de central en Copa Libertadores. Bueno, no, por ahora no hablé con ellos. Sí, yo fui 12 años dirigente, dos veces candidato a presidente de Peñarol. Obviamente los conozco a todos. No hablé con ellos. La poca señal que teníamos en la cancha la usó todo el mundo para avisar a su familia que estaba bien. Pero acá el punto es prevenir. Hoy jugamos a la ruleta y ganamos. Pero ya todo el mundo está palpitando el partido en Uruguay. No puede ir gente de central a Uruguay, porque nada bueno puede pasar. Así tomes todos los recaudos. La gente está enojada, molesta, dolida, lastimada. No puede ir gente de central y tiene que haber una sanción ejemplarizante, porque hay que aprender algo de esta experiencia. Hay que aprender de esta experiencia. No se puede permitir. En Uruguay, por ejemplo, Peñarol tiene un estadio de 40.000 personas y el 10% del estadio no se puede vender para respetar los espacios y para evitar este tipo de situaciones. Acá yo vi el aforo de la cancha central, 49.000 personas. Tal vez esa sea una costumbre de apilar a la gente, pero se propicien estas cosas. Normalmente capaz que no les pasa porque juegan sin visitantes, pero cuando hay visitantes pasan estas cosas. Sí, sí, lamentablemente en Argentina no estamos acostumbrados a que haya visitantes. ¿Qué sería una sanción ejemplificadora para central? Bueno, que la gente de central no pueda asistir a una serie de partidos y que se clausure la cancha en la medida de que las medidas de seguridad no funcionaron y no las saben aplicar. Bien. Sí. Areco, buenos días. Quería consultarle si... Buenos días. Usted contó, narró recién que estuvo con sus hijos y si en algún momento, viendo lo que pasaba adentro y lo que ocurría afuera, temió por su vida. Y quiero preguntarle, si usted fuera presidente de Peñarol, si evaluaría dentro de estas posibilidades solicitar la eliminación de central de la competición. Bueno, el fútbol no se rige por las buenas ideas de los dirigentes, se rige por los reglamentos. Si bien todos tenemos la sensación de que hay algunas personas que manejan los reglamentos más al antojo que otras, el fútbol se rige por reglamentos. No sé cuáles son en este caso. Seguro las sanciones caben y seguro hay muchas instancias que permiten sancionar a este club. Y creo que aparte son sanciones sanas. Evitar que la gente desentra lo hace Uruguay es algo sano. Porque la gente en Uruguay tiene esa sensación de revancha y no podemos permitir que eso pase. En algún momento hay que poner la cabeza fría. Así que yo no podría dar sanciones, pero sí dentro de las que se manejan me parece que hay muchas que se pueden aplicar y que se pueden tomar medidas. Como por ejemplo cuando pasó que un fuego artificial mató a una persona en Brasil. Bueno, a partir de ese momento se prohíben los fuegos artificiales. Bueno, los estadios de fútbol son para jugar y no para tirar fuegos artificiales. Entonces aprendimos de una mala experiencia. Yo creo que acá hay que hacer lo mismo. Hablando de malas experiencias, mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Vamos camino a una Copa Libertadores sin público visitante, como pasa en la Argentina con el fútbol local? ¿O estas cosas se ven solamente en nuestro país? ¿Qué piensan allá? No, no, no. Se ven en todos lados. Se ven en todos lados. Lamentablemente se ven en todos lados. No debería pasar. Yo creo que el porcentaje de la gente que causa los problemas es mínimo. Será un 10% dentro de un estadio, un 15, un 20. Exagerando, ponle la cifra que quieras. Pero lo que hay que hacer es educar, prevenir y tomar medidas que no permitan. Tal vez puedas recaudar un poco menos, pero si le hubieran dado toda una tribuna a Peñarol, una cabecera, Peñarol la llena. Si tienen un afán recaudatorio, suban 10% los precios, ponen un pulmón de cada lado y listo. No hay ningún problema. Ahora, si donde caben 40 querés meter 60... Y perdón, cuando entraron a la tribuna y se dieron cuenta que arriba había otra, ¿ahí ya pensaron que la mano venía complicada? Bueno, eso lo supimos antes del partido. Ya se barajaba que era una locura que pasara eso, pero supusimos que iban a tomar medidas. Porque, como entendemos, por lo menos a Peñarol le ha pasado. Las sanciones de Comebol son muy duras. Muy duras. Yo fui presidente de delegación de Peñarol muchas veces y hemos recibido sanciones por entrar un minuto después a la cancha. O sea, porque los jugadores calienten con el chaleco mal puesto. O sea, cosas que... Y era sanciones y sanciones y sanciones hasta que uno se acostumbra que suenan los timbres y sale y hace todas las cosas como la tiene que hacer. Entonces, te imaginas que si te sancionan por esas cosas, que se iban a tomar recaudos y que Central iba a decir, no, no vamos a permitir que se arriesgue nuestra situación en la Copa por esto, pero evidentemente pasó y si no hubiera sanciones, bueno, ahí uno empieza a sacar conclusiones que ya no son las que... Las reglas no rigen para todos igual. Lo primero que te quiero preguntar es si vos tenés información en relación a lo que puede llegar a ocurrir a partir de ahora con la sanción que seguramente llegue de parte de Comebol. Bueno, habrá un descargo de Central, lo está elaborando ayer muy tarde como rápido de reacción, intentó a través de los medios y las redes sociales buscar material, recopilar datos, información, todo lo que signifique un aporte para sancionar a aquellos violentos y poder esclarecer un poco el orden cronológico de qué pasó realmente. Yo fui conociendo detalles, estamos desde muy temprano en esta zona, hemos charlado con gente de prevención, nos ha contado desde que llegó la gente de Peñarol, recién lo escuchaba Areco, el ex directivo de Peñarol, es real, la cantidad de gente que trajo Peñarol, no hay antecedentes de un equipo extranjero de esta magnitud y para mí había mucha más gente de la que el lugar indicaba, de hecho se fue corriendo un vallado 5 o 6 metros, hubo conflicto con la policía, eso es absolutamente real, lo vimos temprano, a mí me da la sensación y es una opinión de haber visto tantísimos encuentros con hinchadas visitantes en este estadio que aquí hubo un problema de distribución, obviamente se pudo haber subsanado y sin ser un experto en seguridad, marco dos detalles, una de las soluciones es Peñarol me trajo 3.000, 4.000 personas y tengo que darle un codito superior e inferior y corro el pulmón y veo inferior y superior hinchas de central pero con el pulmón de distancia, que haya alguien arriba y alguien abajo de diferentes colores sin una protección, que esto ha habido siempre y no estaba, permita el contacto visual, hubiese generado quizá menos complicaciones. El otro detalle es la colocación de vallas en el plano superior. Mirá, recién estaba observando, esto es lo que ataba a las vallas, esto es fácilmente removible, nada, es un hilo. No, esto es real, recién estábamos buscando, porque estaban en las vallas que están colocadas afuera, famoso, ¿cómo es la denominación? Hilo, alambre de fardo, ahí está, alambre de fardo. Esto lo da vuelta mi sobrino, lo da vuelta cualquiera y la verdad era una desprotección para los empleados que a veces no están del todo capacitados y que la verdad por muy poca plata vienen a colaborar con 3, 4 horas en el espectáculo, no es gente preparada tampoco para soportar la llegada de una turba de 20 o 30, con o sin razón, porque todos sugieren que cuando llegó la gente de Peñarol hubo lanzamiento de pirotecnia, bomba destruyendo al plano superior la bandeja, con algunos también dañados hinchas de Rosario Central. Respecto a la sanción, lo que ustedes hablaban, mientras dejo el alambre un ratito, es que va a haber un descargo de Central, Central obviamente, las imágenes son contundentes, pero me parece que va a ir por la idea de que la seguridad, si bien Central es responsable, Central paga un operativo y dice, bueno, a mí me tienen que garantizar el operativo, la seguridad de la policía y esto obviamente no se cumplió. Y me parece que va a ir por ahí, fundamentalmente se está preparando el descargo, lo cual obviamente es atendible y a la espera de una sanción el próximo mes debe recibir a Mineiro y a Caracas, pero este antecedente y lo que contaban, el 28 de mayo debe jugar la revancha en Uruguay y uno sugiere y ve muy extraño, muy raro, que pueda haber hinchas de Central en ese estadio. Claro, claro, sanción habrá para Central, eso está claro, ahora resta saber cuál va a ser la gravedad de esa sanción. En Rosario, ¿se habla de la posibilidad de la descalificación? ¿Es algo que en este momento se está hablando? No, no, no. Bien. No, 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 no se habla ni de pérdida de puntos ni de descalificación. La presunción más fuerte es una multa económica, primero, y después la disminución del aforo. Después veremos cuánto, si es una tribuna, media, cómo se distribuye. Después veremos si es justo o no es justo, si... A ver, supongamos, el que arrojó una valla, ¿se va a perder el próximo partido? Y la verdad que no, vendrá igual. No sé, vendrá otro que a lo mejor quiso, juntó la plata para ir a la tribuna y no podrá estar porque no se pondrá tanto a la venta. Yo no sé si es ejemplificadora la sanción, pero hoy no se habla de quita de puntos, no se habla de un daño deportivo, entre comillas, solamente se iría sobre la capacidad del estadio, tampoco me hablan de un estadio clausurado. Este es el vedor de ayer, el comisario. Esta persona se llama Selim Doumet. Es ecuatoriano, fue candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está todavía en Argentina y es el responsable que puso Conmebol como comisario por encima de todo lo que son los vedores y es la persona que arma el informe. El que va a pasar todos los papeles. Es la palabra más importante. Más allá del descargo de Peñarolo de Central, lo que diga este hombre es lo más importante para Conmebol. El futuro de Central está en manos de esta persona que estás viendo acá en pantalla, que estamos contando aquí en Superfútbol. Reiteramos, es de nacionalidad ecuatoriana, fue candidato a presidente de la Federación Ecuatoriana. Yo estoy hablando con gente que estuvo cercana a él ayer. El informe es durísimo. El informe es muy fuerte porque, insisto, habla de problemas desde que se inició el operativo. Por ejemplo, lo que marcaba el directivo, cantidad de entradas. Vos podés vender 4.000 entradas, se dice alguien de Conmebol. Lo que no podés hacer es correr para que sean 2.000 las que entren. ¿Se entiende? Sí, lógico. El informe es muy duro, reitero, respecto a lo que pasó antes, durante, lo que pasó después. Y a mí me cuentan que en el informe está también escrito que hay un dirigente de Central que quiso tomar a golpes de puño al presidente de Peñarol. Esto está vinculado a lo que decías, a los rumores que mencionaba recién Rodrigo. No sé si es el presidente. Después del partido. Exacto. ¿No, Rodrigo? Sí, sí, sí. Esa es la denuncia. Esa es la denuncia de que Belloso tuvo un altercado con Ruglia, con Ignacio Ruglia, el presidente de Peñarol, en un ámbito donde no podíamos tener contacto visual, pero por lo menos esa es la denuncia que ha formalizado también el conjunto uruguayo. No tuvimos acceso, así que no podemos dar fe de que haya acontecido, pero esa es la denuncia de Peñarol. Bueno, a la espera de... La carpeta disciplinaria ya está abierta en Conmebol, está a la espera de lo que pueda aportar Peñarol y a la espera del descargo de Rosario Central. Yo estoy hablando con integrantes del comité disciplinario de Conmebol, que hay distintas nacionalidades, paraguayos, chilenos, venezolanos y demás. La sanción va a ser dura. A mí me dicen que ellos creen por antecedentes que no llegaría a una descalificación. Perfecto, bueno. Pero, así como te digo esto, me dicen que esto se define más arriba que nosotros. Bien, o sea, ya están las cartas, están jugadas y están claras. Germán nos cuenta que Peñarol va por todo. Sí. Cuando presenta las pruebas y el informe, va por todo con el antecedente de Boca. Va por todo, pero no puede decir quiero el partido ganado, quiero que me lo saquen de la competencia. Pero la descalificación es parte de las posibles sanciones según el artículo 64, que el informe de Conmebol es muy duro, delvedor es muy duro, el comisario que estuvo ayer en la cancha es muy duro, y que Conmebol viene aplicando sanciones duras. Y también es importante lo que nos cuenta Rodrigo desde Rosario, que en Central no se habla de descalificación ni de quita de puntos, y me parece importante marcar que en Central está Gonzalo Belloso, que estuvo muchos años trabajando en Conmebol. Es alguien que puede conocer de lo que puede pasar. Pregunté cómo terminó esa relación, la respuesta textual fue políticamente bien, y hay una palabra que nosotros la aprendimos en el River Boca, en el partido de vuelta a la Monumental, que es el famoso anillo de seguridad. Todo lo que pasó, las bombas de estruendo, los piedrados al micro y demás, ya desde ese anillo de seguridad para adentro, también están volcados en el informe. No es solamente lo que ocurre en el campo de juego. Eso es responsabilidad del club.